Muchas personas se están viendo beneficiadas con los cursos que están brindando en el Laboratorio de Innovación Comunitaria en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. El Laboratorio de Innovación de Pérez Celedón tiene dos programas, tiene alfabetización digital, que es los cursos como los que están recibiendo las compañeras y compañeros hoy acá, que es The Word y Excel en este momento. Tenemos clases de lunes a sábado, están viniendo personas, usuarios a recibir esos talleres y tenemos el programa de innovación y desarrollo, en este programa tenemos un profesor impartiendo clases de programación en C, también tres días a la semana. En este lugar se cuentan con dos programas, alfabetización digital y el otro sobre innovación y desarrollo. En ese sentido, personas de diferentes edades están aprendiendo sobre Word, Excel y hasta programación. Entonces, para decirle a la gente, estén atentos al Facebook de la biblioteca y de la municipalidad, porque ahí es donde nosotros hacemos el anuncio de las matrículas que estamos haciendo presencial. ¿Por qué estamos haciendo las matrículas presenciales? Porque son 14 cupos lo que tenemos por curso, no por curso, sino por horario, ¿verdad? Entonces, tenemos, al ser tan pocos, tenemos que saber que la gente que va a venir aquí a inscribirse tiene el compromiso de venir a clases y que va a tomar en serio el proceso. Ellos están como aquí recibiendo y son 40 horas y serán certificadas por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los beneficiados están muy agradecidos por contar con este espacio. Sí, realmente es una oportunidad muy grande para que la población del cantón pueda aprovechar este beneficio que nos da la municipalidad de aprender a utilizar la herramienta de Word como tal desde cero, porque realmente desde jóvenes hasta adultos están aprovechando lo que es el beneficio. La verdad son talleres que son muy importantes, ya que enseñan a manejar una herramienta tan importante que uno puede desenvolverse mejor en el trabajo, estudio y demás. ¿Le ha sido de mucha utilidad? Sí, claro, la verdad he aprendido muchísimo. Es un curso muy enriquecedor a nivel personal para desenvolverse profesionalmente ya más adelante. ¿Cómo lo tomó? Aprender un poquito a utilizar Mala Compu, por ejemplo los programas que son tan esenciales, ¿verdad? Sí, claro, bastante interesante. Para lo que resta de este año no habrá cursos, por lo que esperan que a partir de enero se habiliten nuevamente. Igual nuestro enfoque con emprendedoras y emprendimientos, estamos con talleres para el uso de las impresoras 3D, de la cortadora, hemos hecho demostraciones, estamos trayendo cursos al laboratorio sobre lo que es la formalización de las pymes o de los emprendimientos, pasarlos a pymes, cuáles son sus beneficios, todo esto, ¿verdad? Porque necesitamos tener una oferta permanente de talleres en este espacio. Ahora, nuevas matrículas tendremos en presencial a partir de enero y febrero. El Laboratorio de Innovación Comunitaria se inauguró en agosto anterior. Es un proyecto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Municipalidad.